¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Es Steve Wonder aquí! ¡Steve Wonder del caribeño! Mi próximo invitado es uno de los hombres más divertidos de la ciudad de Miami. Muchos le siguen diariamente gracias a su programa Sagüeseando en la estación La Poderosa 670 AM. Esta noche viene a invitarnos a un show que ofrecerá este sábado en Casa Panza, ahí mismo en la calle 8. Es un placer recibirle. Le presento Enverso. Es un monstruo de la imitación con un humor hilarante. Es un genial comediante. Se llama Eddie Calderón. La Poderosa 670 AM. ¿Cómo estás, Eddie? Muy bien, pero antes de todo. Muy bien y muy loco, ¿no? Tú, tú... Bueno, siempre la locura está ligada con la... No, porque te veo siempre como un acelere. Siempre estoy así acelerado. Sí, ¿por qué, por qué? Y mucho más cuando ando con esto. Ah, sí. Yo, porque... Tú no estás conmigo. Yo cambié ya. Ya cambié. Pero lo que más me gusta de Pancho. Yo cambié, yo cambié. Pero entonces, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, jajaja. Esa es un disco mío. Ya. Una de las canciones maravillosas. Maravillosa. No, maravillosa. Que más me gusta de Pancho César. Esa que dice... Esas vacas locas, locas, locas. Entraron por Canadá. Que se han vuelto locas, locas, locas. Y caminan para atrás. Es una maravilla. Sí, es una maravilla de... No voy a dejar que esperarlo, pero después esto ya... No, no, no te vayas, Pancho. No te vayas, por favor. No te vayas, que la locura necesita de la compensación. Se va. Se va. Alexi, estuviste hablando al principio de tu programa. Sí. Estuviste hablando de don Francisco. No, dije... Es que es del tiempo que lleva él. Muchos años. Tengo una grabación aquí es lo que digo. Quiero daros saludos a Alexi Valdés, tremendo, talentoso cubano. ¿Cómo dice que dijo? ¡Saludos, Alexi! Ninguno ven el programa. No, gracias, para ti. Ninguna esta gente lo ven. Oye, ¿cuántos años llevas imitando y cuántas voces en la cabeza? Treinta y cinco. ¿No un poco esquizofrénico eso? No, no porque... No, no. Tú delimitas quién eres tú y de quiénes son los otros. Alexi, cuando yo oigo hablar a los grandes comediantes, que a la vez son imitadores, es lo mismo que digo yo en mi casa, o es lo mismo que suelo decir yo. El imitador es un individuo que tiene esto y lo hace desde que nació. Yo soy el payaso que nos daba dejar clases a los niños que hacía imitaciones, a Juan Copérrida Howe, que imitaba a Armando Calderón en Cuba, que hacíamos todo eso. Bueno, diga, mamita, papayito, Howe, Marrufield, de la año. ¿Tú has sentido? Pero es que lo hace todo, tú vayas a hablar. ¿Y cómo era Howe, Marrufield y Howe? Me encanta Howe, Marrufield. ¿Qué tal, paisano? Aquí le presentamos una caricatura de Howe, Marrufield y Howe. ¡Ostros, Marrufield! ¡Un juego! ¡Un vato! Pero yo seré el primero en llegar a la próxima caricatura. ¡Mira! ¡Eso lo hacemos todos! Todos los que imitamos profesionalmente, tenemos un comienzo, pero está ligado a... Eso como muy desquiciado. Muy desquiciado, éramos niños de eso. ¿Eras un niño problemático de la escuela? No, yo era un niño... El Little Me Come is my attention, guys. ¿Tú sabes? Yo ahora era un ambo, un tipo. Lo que pasa... Pero yo leí en tu biografía que eras un niño malcriado. Yo era un poco malcriado porque... ¿Eras mitongo? ¿Un poco atontado? No, nunca. ¿Nunca? Porque como me gustaba en la sallita, yo no pertenezco al síndrome de Ricky Martin. Y uno... Como a uno le gustaba siempre, estaba siempre en toca-tocas y en jala-jala. Y eso es lo que me daba cierta peculiaridad de loquito y todo eso. Ahora que dijiste lo de Ricky Martin, ¿a veces no te da miedo como traspasar una línea peligrosa con el humor? Sí, sí, me ha pasado de que individuos malinterpreten. Tú tiras un chiste, tú lo sabes bien. Tú tiras un chiste y el chiste tiene un objetivo y tiene un porqué. Y sin embargo hay siete personas y tal vez hay tres interpretaciones. Claro. Eso pasa. Y hay uno que se paró y dice, usted me ha ofendido. Usted me ha ofendido, igual que coño. Yo imitaba al papa cuando estaba con el lío de los... O sea, que es el papa y uno fútbol un lío en el descanto y otro... Que es el calderón ese para hablar más del pontífice, el comer... Y tú lo ha hablado más de mí. Y lo voy a... Y tú lo imitabas con cariño. Yo imitaba al papa porque el papa es un simple ser humano. Claro. Como ahora mismo lo que yo voy a hacer, el calderonazo, que tú vas a hacer, que para eso vine... El día... El sábado. Este sábado. Este sábado que es mañana. Este sábado que es mañana, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú estás en vivo, claro. No, no, yo imagínate, tú, yo tengo un despiste. Es un compendio de cosas que yo he hecho en los últimos 15 o 20 años de standing comedy. Hay cosas que se pueden decir. Claro, claro, que esto es un cabaret, tú sabes que hay mucho más mal. No quiero decir de las que tú has hecho, porque tú habrás hecho cosas que no son policías. Sí, pero que rescato y algunas cosas, porque ahora mismo como el papa va a Cuba, el nuevo papa... Sí, sí. ¿Cómo hablan los papas? No, ¿a qué? ¿Cómo hablaba el otro papa? El otro papa era un papa, tú sabes, cuando fue a Cuba, la gente estaba con él esperándolo ahí en Cuba. Sí. Ahí lo estaban esperando Rancho Boyero, todo el mundo. Sí. Entonces el pueblo negro, porque los blancos estamos en el exilio, todo el mundo ahí. ¡Ay! Y entonces todo el mundo, la cantidad de gente que... No, pero ustedes son el B-Twin, el medio, ustedes están en el medio. Ustedes no son oscuridad con ropa, ni son un maquina. Ustedes están en el B-Twin. Agarra para allá, agarra para acá, está más cómodo que yo. Sí, porque... Boncocci es un infiltrado. No, Boncocci es un infiltrado. Hay siete negros en el exilio. Él es el quinto. Pero el robo llegó a no ser. Eso voy a rescatar. Eso de la llegada del Papa a Cuba cuando él estuvo allá, que estaban las mulatas tropicanas. Papa, bienvenido, papa. Papa, aunque no haya papa, yo sé. Y los niños cartóricos de Guanabacoa, unos niños así, los más bonitos de todos. Y entonces, papus bienvenetus, acabanus el ambrus, o nos volvemos esqueletus. Papus bienvenetus. Niños católicos, pobres, pero católicos. Y entonces, todo el mundo esperaba lo del Papa fue soberbia en Cuba. Gracias. Muchos católicos en el público. Oye, una cosa. Yo no sé si tú sabes... Bueno, esto va a ser mañana, sábado, en Casa Panza, esta locura de Eddie Calderón. Pero yo no sé si tú sabes, Pancho, que Eddie Calderón escribe canciones también. O sea, ya hay una canción que me la acaba de cantar en El Camelino. ¿Te acuerdas que hace un año y medio que íbamos para eso? Me la había cantado ya, pero no me la enseña. Tengo que... No, porque... No me la das en un disco o algo, pero está fabulosa. Siempre está muy mezclado el humor con la música, está muy mezclado. Claro, tú lo haces también. Claro, me encanta escribir canciones. Quiere decir que nosotros... Pero no yo, Steve Fallen escribió más de 5.000 canciones y era un gran comediante americano. Claro, y tenemos que hablar de Charlie Chaplin, que es el máster, el primero de él. Por supuesto que sí. Porque una de las cosas más soberbias, la música es de esto de Smile. Y Smile, qué lindo. Oye, o sea que ahora que tú dices Smile, Smile, qué bueno que veía... Juan Rosendo Rosel, también un comediante, actor de todo, que hizo muchísimas canciones famosas. Sí, señor. En otra época falleció hace un año y tanto. No, no, es increíble. Y la historia puede ser muy larga, pero deja hablar. Quiere decir que nosotros estamos... No, pero dejamos hablar, coño. Te llevo una ola tratando de presentar una cosa y me tienes loco. No, pero ahora no te voy a decir la parte de la historia. Oye, ahora hable el otro. A ver, está aquí, está aquí, está aquí un señor que es récord Guinness. Y con todo respeto, ustedes son dos grandes artistas, pero ninguno de ustedes es récord Guinness. Y aquí está el récord Guinness, un hindú. No te hablo. El señor Radamal Sejundo, que es el número uno del mundo, de las cejas más largas, que eso es una estupidez. Pero por lo menos se ganó el premio. Ojalá. ¿Y qué entero, Randa Mar? ¿Qué entero, Randa Mar? No, pero Pancho, no te vayas, no te vayas. No, pero... No, no te vayas. O la ceja solo, señor. Sí, tenemos muy poco tiempo. Le voy a hacer dos o tres preguntas porque él va mañana para Oprah. Randa Mar, ¿cómo se siente de estar aquí en Miami? ¿Cómo estás feliz? ¿Dónde vas a hablar? ¡Cucurucu! Ana, sí dice que está muy contento de estar aquí, que salta de alegría de estar realmente, dice. Ok. ¡Cucurucu! No. Bueno, ¿por qué se da esta condición en él que le hace ganar el premio Guinness? ¿Por qué le crecieron las... ¿Por qué tiene las cejas tan largas? Das Alexis que él estaba trabajando en el campo y de momento se cayó en un montón de abono y las cejas le empezaron a crecer y crece, crece la ceja que no paraba de crecer, Alexis. Y que a partir de eso ha trabajado como concejal, como consejero y que ha tenido tres hijos, Sergito, Cejalia y Cegismundo. ¡Qué bonito! Pero era abono de paloma, güey. Te lo ha pasado. ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¿Quieres agregar algo aquí, Eddie? ¡Ah! 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 ¿Cuál fue eso? Bueno, estamos muy orgullosos de su presencia, estamos muy orgullosos de... Estamos muy orgullosos de la presencia, dice que estamos... ME ENTIENDE, ME ENTIENDE, ME ENTIENDE, ME ENTIENDE, ME ENTIENDE. Y LA CENA LE HA TRAIDO MUCHO, MUCHAS COSAS BUENAS, ALEXI, PORQUE ÉL TIRA LAS COSAS, POR EJEMPLO, Y SUBE A LAS PIZAS Y LE TRAEN ALGO, UPS O CUALQUIER COSAS. MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. LE DESEAMOS MUCHO ÉXITO EN ESTA Gira POR LOS ESTADOS UNEDOS. NOSOTROS LOS MAMOS PUBLICIDAD. GRACIAS A PANCHO CESPE, A EDY CALDERÓN. EN CASA PANZA, Y A PACHO SE PUEDE CON MAZARERO.